¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O no tan bien? Así que recuerda, cuando yo les pregunte ¿Cómo estás hoy? Me van a decir, fine, si están bien, fine, fine, so-so, so-so, or not-so-well, not-so-well, right? Recuerden que pueden parar el video, stop, cada vez que lo necesiten, right? Para escuchar de nuevo lo que dijo Miss Juliet, ¿cómo dijo eso de how are you, how are you, cómo están? Me van a decir, fine, so-so, not-so-well, right? Ok, today we have to practice numbers. Tenemos que practicar los números, right? Last class we worked with the colors and you made those beautiful fish and fishes with different colors, different species of fishes, beautiful, yes? But today we're going to practice numbers, right? Here I have a dice, my dog. ¿Escucha a mi perra ladrando? My dog is barking, right? No sé qué pasará, alguien estará pasando por la calle. Well, this is a dice. Este es un dado. El dado tiene seis lados, seis caras. So, I only have one, two, three, four, five, six, right? Tengo hasta el seis con el dado para practicar. Después vamos a practicar hasta el ten con otro juego. Con este juego, con este dice, que usamos siempre en clase para hacer un montón de juegos diferentes, hoy lo voy a usar para hacer esto. Miren, yo voy a tirar el dado. I'm going to throw the dice. Y en el momento en que el dado está en el aire, you are going to think of a number. Van a pensar en un número. Pueden decir one, two, three, four, el que se les ocurra. Del one al six. Remember, from one to six, because the dice only has six numbers. So, vamos a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba yo. Hablo fuerte por si me están escuchando los ladridos y no me escuchan a mí. I throw the dice. Tiro el dado al aire. Y en el momento en que el dado está en el aire, voy a decir un número. Y vamos a ver si queda frente a la cámara ese número. Me dan un one point. I get one point. Or zero. Right? So. Whoop. Sorry. Me olvidé de decir el number. I'm sorry. Puede pasar. Puede pasar. So, I say number three. Oh. Yeah. Number three. I have one point. Que juro que no dice trampa, eh. No cheating. No cheating. Para que vean que no hago trampa, no miro. I don't look. I throw the dice again. Five. No. It's two. It's two. So, zero. Zero for Miss Juliet. Porque yo dije five y salió el two. Así que no gané ningún punto. ¿Ok? Una vez más. Hacemos la prueba. Six. Six. Yes. Six. Ok. Two points. Un poquito tengo que mirar porque si no, no agarro el dado. Si no, miro un poquito. Pero no miro los números, ¿eh? Prometo. I promise. I promise. Ok. I throw the dice. Once more. Prueba. Four. No. Six. Six. Ok. Yo dije four, que es cuatro, y salió el six, que es el seis. Ok. Now, you are going to play. You have to guess. Ustedes tienen que adivinar. Not me. Not me. So, you have to be honest. You have to be honest with yourselves. Tienen que ser honestos con ustedes mismos. Y realmente decir, si es verdad, si el número que ustedes dijeron cuando estaba volando al lado, si es el que sale después. Ok. If it's the number, you said, I win. I win. Gané. Winner. 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 We say. Loser. Perdedor. Winner. Ganador. Loser. Perdedor. Right. Ok. Maybe you see that in the video games you play. Capaz que estas palabras aparecen en los video games. Ustedes juegan y no saben lo que quieren decir, eh. Winner. Es un ganador. El ganador. Your winner. O loser. Es perdedor. Right. Perdedor es el que pierden un juego. Right. Ok. No. Right. I'm going to throw the dice. I'm going to throw the dice. Yo tiro el dado. Cuando está en el aire, ustedes dicen el número. A ver si adivinan. If you get. What? Two. Did you say two? Good. Si dijeron el two. Good for you. You have one point. Right. Ok. Let's go again. I throw the dice. Four. Ok. Good. Did you say four? Did you say four? If you said four, you have the point. Right. Again. Three. Number three. Good. Pensaron en el three. Dijeron el three. You have the point. Otherwise, no point. Zero. Ok. Let's go again. Throw the dice. Six. Six. Very good. Alright. Did you say six? If you said six, you have the point. Ok. Good. Well. Bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa. There is a fly here. In the book. En el libro que vamos a usar este año. Right. Que es el Quick Minds One. Que lo tengo acá. Que tenemos que esperar que llegue. Pero mientras tanto vamos preparando las cosas. Las actividades. Yo les voy mostrando lo que... Todo lo que estamos haciendo es porque aparece en el libro. ¿Ok? El libro tiene como personajes principales a estos cuatro amigos. ¿Sí? They are friends. They are four friends. One, two, three, four friends. ¿Sí? This is thunder, whisper, misty, and flash. Esos son los nombres. Thunder, whisper, misty, and flash. Está mi hijo mirando como hago el video y se ríe. Se ríe de mí. De los personajes. Porque se acuerda cuando él era chiquito y también usaba este libro. Ahora ya él tiene como... Tiene 14 años. Así que hace un montón. Thunder, whisper, misty, and flash. Ok, good. Mira lo que tengo yo acá. You need money. If you need money, there is a money. Please. All right. Le estaba hablando a mi hijo. Sorry. So, we have... Yo tengo preparados acá para hacer juegos también en clase. Ah, the faces. So, this is misty. 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 She is misty. Misty. This is flash. This is flash. This is whisper. 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 And thunder. Thunder. All right. Ok. Ellos se encuentran, se conocen en la escuela. Right? ¿Se conocen en la escuela? Se encuentran en la escuela y se preguntan. Entonces, como no se conocen todavía, recién en este libro se van a conocer. Por primera vez se van a encontrar. Entonces, cuando se encuentran, supónganse que yo me encuentro con él. No sé cómo se llama. Entonces, le pregunto. What's your name? What's your name? My name is Julieta. What's your name? Cuando uno pregunta What's your name? En inglés, está preguntando ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Sería la pregunta, pero es como nosotros en castellano decimos ¿Cómo te llamas? What's your name? What's your name? Y él me diría My name is Thunder. Le hago la voz así para que los vayamos diferenciando a los personajes. Right? Le hago una voz así de... Porque tiene mucha fuerza, Thunder. Yes? Thunder tiene mucha fuerza. Tienen superpoderes estos amigos. Pueden ver las historias. Él tiene mucha fuerza. Puede levantar una mesa con la mano nada más. Yes? Okay. So, again, me lo encuentro. No lo conozco. Right? Hi! My name is Julieta. What's your name? My name is Thunder. Thunder. Okay. Él me dijo que se llama Thunder. Thunder. All right. Say. Ahora me encontré con otro diferente. Okay. ¿Quién será este? ¿Cómo se llama? Hi! What's your name? My name is Whisper. Whisper. Se llama Whisper. So, Hi! What's your name? What's your name? Me pregunto yo. And he says, My name is Whisper. Whisper. All right. Is it necessary that you come and go out all the time? I'm talking to you, yes. All right. Now, it's a girl. This is a girl. Right? Hi! What's your name? My name is Misty. Oh, she's Misty. She's Misty. I'm Julieta and she's Misty. Okay. So, again, otra vez. Hi! What's your name? My name is Misty. Okay. Misty. Misty. Misty se hace invisible. Invisible. Right? She disappears. She, she's invisible. That's her power. Ese es su poder. Okay. Última persona que me voy a encontrar y que voy a conocer. Hi! What's your name? My name is Julieta. What's your name? My name is Flash. My name is Flash. Okay. Hello, Flash. Hello, Flash. Entonces, recuerden, cuando conocen a alguien por primera vez que habla inglés, alguien que habla inglés, seguramente a lo mejor ustedes viajen o hayan viajado y se hayan hecho un amigo, quieren conocer, quieren saber cómo se llama. La pregunta básica, la primera pregunta que tengo que aprender en inglés para saber cómo se llaman la otra persona es What's your name? What's your name? Yes? My name is Julieta. What's your name? Right? Okay. Ahora yo voy a jugar que se encuentran ellos, dos personajes. Yo ya no estoy más. Okay? Van a hablar entre ellos. So, she said, Hi, my name is Flash. What's your name? Hi, my name is Whisper. Right? Okay. And now, se encuentran ellos dos. Can you stop? Okay. Hi, my name is Thunder. What's your name? Hi, my name is Whisper. My name is Whisper. What's your name? My name is Thunder. Okay. Y así se conocieron los amigos. Después se van a encontrar los cuatro. Yo no puedo hacer encontrar a los cuatro acá en la pantalla porque tendría que ser un pulpo para agarrar todos los carteles. Right? An octopus. Okay. So, importante what's la pregunta del día. What's your name? What's your name? Es la pregunta del día junto con esta que viene ahora. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben los números. Entonces vamos a hacer también, vamos a preguntar ¿cómo te llamás? Y además, ¿cuántos años tenés? Yo quiero saber cuántos años tienen ellos. Right? ¿Ok? 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 ¿Cómo preguntamos how old? Eh, perdón. ¿Cuántos años tenés? Yo la estaba haciendo en inglés. Para preguntar en inglés cuántos años tenés decimos how old are you? How old are you? How old are you? All right. Good. So, yo tengo los números acá. Eleven. Hicimos hasta el ten, así es que tenemos que usar numbers. Ah, se me fueron los carteles. Bueno, no importa, lo vamos a decir ¿Ok? Con el libro lo vamos a decir. Right. So, a la primera que le voy a preguntar es a Misty. ¿Ok? A la primera que le voy a preguntar es a Misty. This is Misty. So, hello Misty. Ahora ya sé que se llama Misty porque antes le pregunté what's your name? me dijo Misty. Ahora le voy a preguntar ¿cuántos años tiene? How old are you? How old are you, Misty? I'm six. ¿Cuántos años me dijo que tenía? I'm six. I'm six. She's six. So, six, six. She's six. Right. Misty is six. Okay. Right. Okay. And, this is Thunder. Remember, Thunder. How old are you, Thunder? Thunder? I'm eight. I'm eight. ¿Cuántos años dijo que tenía, Thunder? How old are you, Thunder? I'm eight. 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 He's eight. Ocho. Right? Eight. Good. Okay. Let's see. And, whisper, whisper. How old are you, whisper? I'm seven. 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 He's seven. Right? Tiene siete. Right? Seven. Good. And, Flash is the last one. Good. All right. How old are you, Flash? I'm six. Ah, she's six. Like Misty. Like Misty. So, Misty and Flash. Misty and Flash are six. Right? Entonces, le pregunto a alguien que conozco por primera vez cómo se llama y cuántos años tiene. Right? Vamos de vuelta con Thunder, el que tiene todo el poder, toda la fuerza. Super Thunder. Me lo encuentro por primera vez a Thunder. Le voy a hacer las dos preguntas porque soy muy curiosa. Quiero saber cómo se llama y cuántos años tiene. Yo todavía hagamos de cuenta que no sé qué se llama Thunder. Right? So, hi. What's your name? I'm Thunder. Oh, Thunder. And how old are you? I'm eight. 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 Ocho. Right? Eight. Okay. Good. Ya no me acuerdo si antes dije que tenía eight. Okay. Then you rewind. Rebobinan y se fijan si era eight o la edad de Thunder. Right? Porque Miss Juliet está medio perdida. Okay? So, más o menos todos tienen esa edad. Después, cuando empecemos las clases, miren, en el libro hay un ejercicio donde tenemos que escuchar la edad que tienen. ¿Ven? Ahí ellos van a decir la edad que tienen. Nosotros vamos a tener que escuchar y escribir el número. Okay? Good. Here you have all the numbers from one to ten. All right? Excellent. So, now, lo que tienen que hacer es practicar entonces esas dos preguntas. Hi. ¿Saludo a alguien? What's your name? How old are you? Hi. My name is Julieta. Yo digo mi nombre. Ustedes van a decir cada uno su nombre cuando empiecen se presentan. Hi. My name is Plim, plim, plim. Right? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Se lo van a decir y después van a preguntar How old are you? How old are you? Right? Eso es lo que tenemos que practicar en esta clase. Lo que tiene que quedar hoy para practicar. Hi. My name is Cada uno completa con su nombre. My name is What's your name? What's your name? ¿Cuántos años? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? And How old are you? ¿Cuántos años tenés? Right? Esas dos preguntas importantes para empezar a hablar a entablar una conversación con alguien en inglés. Así que el video lo escuchan todas las veces que necesiten para que se les graben las preguntas. Todavía no las escribimos. Solo cómo se dicen cómo se dicen las preguntas. Right? ¿Ok? Y si logro acordarme o con la ayuda mía parando el video y escuchando muchas veces las preguntas voy a hacerle esas preguntas a alguien en casa que sepa inglés. ¿Ok? La mayoría de los papás fueron al colegio y aprendieron estas preguntas son lo primero que se aprende cuando aprendemos inglés. Le voy a preguntar a mom o dad mamá papá un hermano o una hermana que estudian inglés. Hi! What's your name? How old are you? No importa que ya lo sepan es para practicar. ¿Ok? Y si pueden y si pueden y se animan y tienen ganas graban esa conversación la filman y me la mandan así que quiero escucharlos porque todavía no los escuché hablando vi todos los trabajitos que hicieron que me encantaron con los numbers con los colors pero todavía no los escuché a ustedes hablando ¿Verdad? Ok So and say goodbye goodbye for today See you Nos vemos eso es todo por hoy I'm sorry perdón por los ruidos las interrupciones ¿Ok? A veces es difícil encontrar el momento en que esté o sea ahora tenemos que estar todos encerrados en la casa así es que estamos todos adentro y es difícil encontrar el momento de decir bueno a ver que nadie pase que nadie se escuche nada que la perra no ladre Alright So I'm sorry sorry I'm sorry pido disculpas for the interruptions por las interrupciones los sonidos los ruidos the dog my dog y los dejo con estas dos preguntas Hi what's your name what's your name and how old are you and see you y miren quien los va a saludar bye 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 see you see you next class see you next class bye 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 bye